Hacer todo cuanto de mi dependa para cumplir mis deberes con Dios y la patria ayudar al prójimo en todas circunstancias y cumplir fielmente la ley escala si así lo hicieras que Dios y la patria os lo premien si no él y ella os lo demanden Fue así como se le hizo entrega al gobernador Aníbal Gaviria de la pañueleta Scout un elemento de identidad y también símbolo de haber hecho la promesa Señor gobernador, nosotros trabajamos cuatro escenarios en los movimientos de Scout acá le hacemos la invitación, un Scout más, Scout un día, Scout toda la vida porque ya usted hizo su promesa y esta es la máxima insignia que nosotros le entregamos a los jóvenes Una promesa de la ley Scout basada en un sistema de valores que esta organización ha tratado de infundir en niños, jóvenes y adultos durante 57 años en el municipio y que ahora el gobernador departamental también deberá de cumplir con transparencia y lealtad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!